Ay, solito me voy a morir, solito tengo que buscar una novia que me quiera a mí, solito Ay, mañana, ay, mañana tengo que buscar una novia que me quiera a mí, solito Ay, solito me voy a morir, solito tengo que buscar una novia que me quiera a mí, solito Ay, Joseja, ay, Mariana, si no me dan su cariño me voy a morir mañana Ay, solito me voy a morir, solito tengo que buscar una novia que me quiera a mí, solito Ese es mi changui, ese es mi changui, toma mi changui que voy a morir mañana Este es mi changui, este es mi changui, toma mi changui que voy a morir mañana Este es mi changui, este es mi changui, toma mi changui que voy a morir mañana Te entrego mi corazón, ábrelo con cualquier llave Y verás que dentro de cinco el changui se le acabe Este es mi changui, este es mi changui Toma mi changui, te voy a morir mañana Ay solito me voy a morir, solito tengo que usar una moja Que me quiera mi solito Ay mañana, ay mañana tengo que buscar una novia Que me quiera mi solito Ay solito me voy a morir, solito tengo que buscar una novia Que me quiera mi solito Ay Josefa, ay Mariana, mi novia dan su cariño Me voy a morir mañana No voy a morir mañana Porque soy un changuisero No voy a morir mañana Yo quiero vivir la vida No voy a morir mañana No quiero morir mañana No voy a morir mañana Yo quiero gozar mañana No voy a morir mañana Con gocero, changuisero, no voy a morir mañana Con gocero, changuisero, no voy a morir mañana Yo quiero gozar mi vida, no voy a morir mañana Yo quiero bailar changuis, no voy a morir mañana Con gocero, no voy a morir mañana Yo quiero vivir la vida, no voy a morir mañana Yo quiero gozar mi vida, no voy a morir mañana Gracias.